Bien, corazón trabajandito. Estoy en esa hora y me veo como loca. ¿Qué ha habido? Pues todo bien, súper bien, pasando fiestas, pasando ya tiempo con mi familia, con mi leona, con mi bebé. Entonces, pues yo feliz. La leona, la leona. Esa es la esposa, no sé qué, andrecito, en San Giselo. Pero la gente me pregunta por Nicolás. ¿Por el David o otros? No, o sea, me preguntan qué ha pasado con Nicolás, que no lo han visto en los capítulos, que está entrando David. Lo que pasa es que Nicolás tuvo un accidente porque no existe más de chef si no hay accidente. Y lo digo por experiencia, pero por eso, hola, amigo, ¿qué ha pasado? Estuvo bien hasta ahora. ¿Qué? Extrañando a todos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me cogeló Andrés o qué ha ocurrido? Andrés, me parece. Bueno, cuéntame, mi querido David, ¿qué pasó? ¿Cómo saliste? ¿Qué mal hiciste? Bueno, la verdad, me fui por el encocado. Nunca lo había hecho en mi vida, sinceramente. Justamente lo de la albergita con menta, lo había visto un día atrás, lo había estudiado. Y bueno, me confundí, cogí crema de coco en vez de leche de coco. La trampa. Sí, caí, caí en la trampa, la verdad. Y al parecer le puse mucha sal al puré de menta con albergita y no pude hacer nada y me fui. Yo no sé qué le pasa a mi querido Andrés. Aparece, desaparece. YAMIL pone patata corazón. Ay, YAMIL, ya se va pegando el pin del chef. Se salvó. Sí, YAMIL. Hoy le estaba mandando goodbyes a YAMIL para que... No sé qué pasa que no puedo tener a mi querido Andresito, porque Andresito fue de los que por irse a competir por el pin del chef, se salvó de la matanza de los delantales negros. Sí, literalmente todos con delantal negro. El chef Rauch no tuvo piedad este día, al parecer. Pero sí saben que le encanta el repartir delantales negros. La verdad que sí. No sé, si quieren preguntar algo, ya lo Nicolás, ya lo respondí. Nicolás sí va a regresar, tuvo un problema de salud. Para toda la gente que ha preguntado por nuestro querido Nicolás. Eso es lo que ocurrió, es que siguen preguntándome. Bueno, tienen a David, a Nicolás, ya lo dije, como... ¿Por qué hubo mucho más dinero? Porque a Jorge le encanta repartir delantales negros y hoy sí, lastimosamente, fallaron muchísimo. ¿Alcanzaste a ver el capítulo? No, vamos a aceptar nuevamente a nuestro querido Andresa, a ver si... Ya contesté lo de Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Por qué me sacas? ¿Volviste? No, no sé, te fuiste. Bueno, bueno, aquí estoy abritando otra vez. Ahora sí, ¿en qué estábamos? ¿En cuánto estábamos, amigo? ¿Quién crees que ocupe tu puesto en...? Aquí me preguntan, ¿quién crees que ocupe tu puesto en los patatas? Bueno, la verdad, aparte de las patatas, yo me llevaba súper bien con todos, incluyendo el Andresito, Raúl, Edison. Siempre me llevé bien con todo el mundo, así que yo creo que Raúl, Edison y Andres son una buena opción para... ¡Eh! Así que son patatas honorables. ¿Y será que... ¿Ya tuviste tu tiempo extra? Sí, la verdad, ya tuve mi tiempo extra y... Bueno, tuve un tiempo con Iskra para conocerla, hablar, porque no tuvimos mucho tiempo en la casa principal. Nos llevamos súper bien. De ahí la señora Vicky, obviamente, ya la conocía. Y bueno, nos tocó estudiar bastante. En tiempo extra me tocó... ¿Y cómo te tocó el resultado? ¿Qué, Erickita? No escuché. ¿Cómo te tocó el resultado? Bueno, el resultado quedó súper bien, la verdad. Primero pasó Iskra, de ahí pasé yo. Y bueno, la señora Vicky se fue, pero... Se fue bien, hizo un plato bueno. Simplemente hubieron pocos errores y en el mío hubieron muchos menos errores. Ay, ahí tenemos que me preguntan que pensaban que el pin lo iba a ganar a Andrés, pero se lo llevó ya mil. ¿Qué pasó, Andresito? ¿Por qué crees que... Híjole, a ver, yo creo... No, lo que pasa es que estaba como muy sabroso y creo que solo me dejé llevar, así que puse un poquito de pimiento como para darle más sabor, más picante y pues nada. Y la cuestión es que me dijeron que era más réplica al sabor y obviamente ya pues me dejé llevar y ya ahí perdí todo. Y mi querido David, me preguntan que cuál es la diferencia que sentiste entre Tiempo Extra y MasterChef en las cocinas oficiales. Bueno, la verdad la diferencia más grande es que en Tiempo Extra tienes mucho menos tiempo para cocinar. Y se pudiera decir que todo tiene un ambiente, o sea, tiene pros y contras, es algo raro. Es como que el ambiente es más divertido, se pudiera decir, porque siempre tiene un gimmick, como que algo, no sé, cuentos de hadas, dragones, cosas así. Entonces, aparte de eso, lo malo pudiera ser que es mucho menos tiempo para cocinar, pero como que los retos y todo lo hace, se pudiera decir, más divertido y menos estresante que la casa principal, las cocinas principales. Me preguntan que qué es lo más que de... Tengo a mi perro corriendo como un loco. David, ¿qué es lo que más destacas de las patatas? Bueno, lo que más puedo destacar de las patatas es que tenemos una muy buena amistad. Por lo menos hasta lo que yo estuve en el programa, o sea, las cocinas principales, todos nos llevábamos súper bien, todo era paz y amor, compaginábamos muy bien, o sea, casi somos contemporáneos por nuestra edad. La gente me preguntaba que qué pasaba, que si había algún feeling slash romance, coqueteo entre Sol y David, ¿qué podemos decir a todos? Yo puedo decir que Sol es mi amiga, nos llevamos súper bien. Y entonces eso, o sea, tenemos una muy buena relación de amistad, la verdad, también con Victoria, obviamente. Y nos dedicamos a eso, a cocinar, y nos estábamos conociendo, la verdad. Están conociendo y viene Tiling, eliminado, chao, adiós. Así pasa. ¿Qué puedes decir, Andresito? Oye, a mí me encantaba, era como mi novela personal, ¿no? Yo decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora con quién se queda David Alfredo? ¡Ay, está todo! ¡Mira, está por ahí Sol! ¡Todo feliz! Y yo me pregunto, ¿todavía sigue esos sentimientos apurando? ¿Qué venimos el día de mañana en otro live con Eriquita y David? Probablemente vengas hoy. La próxima vamos a invitar a David y a Sol para que lo digan. Me pueden invitar, no tengo ningún problema, la verdad. ¿Qué por qué Andresita será el próximo eliminado? No sean así. ¡Volverán! ¡Ay, no! ¡No digan eso! ¿Qué les pasa? Pero es que me estoy acostumbrando y ya me quieren votar. ¡Qué mal! Mira, Andres Unproca es más cerca del PIN. Gracias por los mensajitos. Sol y Andresito en favoritos. David Solo Victoria me preguntan. Bueno, David Solo Victoria. David está... David regresa al loco. Voy a intentar, voy a intentar, voy a hacer todo lo posible. ¿Con quién subiste en la cuerda floja en ese momento? O sea, en la cuerda floja con Sonia. Con Sonia. Era la alcachofa de Sonia contra mi encocada de crema de coco. De crema de coco. No, le fallan muchísimo. Hace momento aparezca Sol y Andres. No, no. A ver, Andres está acá. Con mi leona. Con la leona. El soltero. Sí, el de acá. El de David. Completamos a David con Sol. Nada más. O sea, que empieza el reajo. Y me termina la leona ya mismo insultando. Ya la leona es el nombre del que escribió eso. Ahora te encuentro. Todo maravilloso. Hay algo chévere. Hay algo chévere que pasen las cocinas. Yo sé que el comienzo es muy polémico. Bueno, hay momentos de mucho estrés. Pero los chicos ya van a tener una bonita relación. Obviamente hay momentos en momentos que tienen más empatía con una persona o con un grupo. Porque yo no me acuerdo en ese momento si ya eran los tiburones, los Avengers, las patatas, los... ¿Qué más me faltó por ahí? Era una mezcla de todo. Después ya se mezcló todo, ¿verdad? Después se mezcló todito. Hay muchas reglas para ayudar a perjudicarse. Van a comer y dicen la producción. No, señoras, no se puede hacer eso. Si cocinan mal y cocinan crudos, ¿qué creen? La producción se encargó de eso. No, los chicos ahí sí. Los retos de eliminación son sumamente complicados. Porque se pueden ir muy buenos cocineros. Y lo repito siempre, no me cansaré. En ese momento pueden jugar los nervios. O también, como el caso del programa que tuvimos hoy. Hoy sí, el de las maletas, el del viaje. O sea, todo puede pasar. La idea es justamente sorprenderlos, porque se confían mucho. Y cuando se confían mucho... ¡Ay, mira! Te dice el doctor Estrullo. Mi querido Andrés. Sí, así lo dice. Bien, de cariño. Hace... Ah, ahí está. Corrección. Hacemos en esta pareja, David y Sol. No esperemos que Sol esté de soltera. No vayan a saber que estamos metiendo a la pata. Hacemos en esta pareja, David y Andrés. Patatita. Ponemos a patatita de... De esta de huerfanita. Este... Me encanta con mi... Es una impulación directores. No, señores. Y aparte nosotros tenemos uno. No hay presupuesto con más directores. Andrés, el mejor de todos. Igualito. Erika, saludos. Me los saludos a todos. Los trato de leer a todos. Vamos a ver si hay preguntas. David, ¿cuál fue tu plato favorito que cocinaste en la temporada? Bueno, mi plato favorito... ¡Qué chiquitica masala! ¡Qué chiquitica masala! Ah, pero es uno de mis platos favoritos. Pero la embarraste, me dijo. O sea, no. Fue la que... O sea, yo estoy 100% seguro que el Chef Rauch me daba cachetitos si es que el reto hubiera sido el plato. Pero mi reto fue utilizar el sifón. Entonces, cuando yo voy a poner la crema de ajo, o sea, la espuma de ajo, se me va en banda. Entonces, le pongo demasiado. Entonces, yo solo pongo una cara de... No. Se me fue demasiado, como que... Ya, ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, literalmente, lo que está en el plato es lo que califica. Entonces, toda la espuma que había puesto en mi plato era lo que se iba a calificar como que era lo que el comensal iba a comer. Entonces... O sea, ¿qué vas a hacer ya que quedaste eliminado? Bueno, a este... David está en tiempo extra. Y para los que no saben, tiempo extra se transmite los sábados por Teleamazonas, donde nuestros eliminados tienen la oportunidad de competir por 5 mil dólares o por regresar a las cocinas. Entonces, no van a seguir viendo a David por ahora. Por ahora. No, no le pasa nada. No le pasa. Regresa, papi. Te extraño. Cuénteme, chicos, ¿qué han sentido ya al estar fuera de las cocinas con la gente, con el público? Bueno, ha sido Cher, la verdad. A veces estoy caminando por ahí o estoy en la playa y me reconocen y me dicen, oye, ¿tú eres David de Master Cher? Yo solo sonrío y les digo que sí. O me piden fotos o me preguntan de spoiler y simplemente les digo, solo spoiler. A mí igual me toman foto, es chistoso porque me dicen, oye, no te reconozco si no lloras. Entonces, es como... Oye, muchas gracias, ¿no? Pero todos, por lo menos aquí en Quito, se han portado a todo el mundo un amor. Son súper atentos, son súper queridos. O sea, Master Cher les entretiene. Siempre están con la familia. Generalmente, agarren y me ponen a los niños al lado y dicen, ay, tómate una foto conmigo, cuando en realidad los grandes son los que quieren tomarse la foto. Pero de todas maneras, o sea, se siente el cariño, ¿no? Se siente el amor y, pues, me encanta. Y díganme una cosa. Sí, es verdad. Puntan que qué piensan los tres sobre la pelea entre Alexandre y Amil, ¿qué opinan? Bueno, yo me llevo, como ustedes saben, me llevo muy bien con los dos. Yo no me meto ahí. Ya que se maten. Dejado que se maten esos dos. Yo, yo en cambio, yo en cambio creo que, que, no sé, como que les falta conversar a los dos. Porque, puta, en mi experiencia los dos son un amor. De hecho, los dos me ayudan muchísimo todo el tiempo. Entonces, pues, yo creo que... Es verdad. Tú eres el consentido de los dos. Sí, no, no. Y de todos, de todos, de todos, de todos me quieren. Yo les damos a todos. Creo que he tenido mucho tiempo para conversar con todos. Y Amil y Alexandra son de mis favoritos. Les quiero un montón. Y, pues, nada. O sea, al que, al que tengan no sé qué, dense un poquito más de tiempo. Porque los dos son un amor. Sí, no. Ellos tienen cosas muy interesantes. Obviamente, la gente ve esta cierta parte. Pero son competitivos. Los dos son competitivos. Entonces, obviamente, eso choca. Pero va a haber momentos en que van a conocer un lado de Alexandra nunca antes visto. Que me parece muy divertido, la verdad. Este, y puedo adelantar nada más que Andrésito esté involucrado. No pasa nada malo porque nosotros respetamos mucho a la Leona. Y a mí será el karma del matrón de esa temporada. No, lo chévere es que cuando ganan el team del chef, yo sufro. Porque es como, lo utilizan a veces para vengarse. Como niños resentidos. Andrés, ¿por qué lloras tanto? Pero, ajá, soy tu fan. Oye, ¿por qué lloro tanto? Es que hay una respuesta seria y una respuesta no tan seria. ¿Cuál quieres? No tan seria. Ya, entonces, en resumen, es poco tiempo el que tenemos muchas explosiones. Como les dije, yo soy un cocinero de fuego lento, de casita. Y la cuestión, tener toda esa presión, me explota. Y cuando ya exploté, después me hacen alegrar muchísimo y tenga su dulce. Entonces, es como para mí, o sea, soy un artista y pues simplemente mis emociones explotan y por eso lloro cada rato. Además, me encanta llorar. Es chévere. A ver, repito, señores, que me preguntan por Nicolás, lo tenemos escondido en el horno. No, Nicolás no se va a ir, a diferencia de lo que pasó con Raquel. Raquel tuvo ya un accidente que fue mucho más grande. Nos dio muchísima pena que se vaya. Hicimos lo mismo con Nicolás, ver cómo iba su evolución. No es nada grave lo de Nicolás, pero sí es algo que, o sea, no imaginamos qué va a pasar. Pero va a volver a las cocinas. Y cuando vuelva, ¿con qué color creen que va a entrar? Negro. ¿Qué tal? Andrés, ¿tú qué lo viviste? Entrarlo por el fin del chef y ver todo ese mal. Yo dije bien que no fui. Es lo primero que pensé. ¿Qué pasó? Uy, qué bien que falté. Falté a esa clase porque a todos les fue mal. Y estaba, de mis favoritos, Alexandra adentro, el Santi adentro, mi Raúl. Mi Raúl estaba ahí adentro y todo el mundo con el antal negro. Y bueno, después me enteré en la casa y todo el asunto, cómo fue el asunto. Y duro. Estaba como lo todo. Hijo. ¿Y a quién le dio más? No sé, no sé. Yo creo que a Johan. Fue duro. Y parece que fueron comiendo carne de tigre porque sí, sí. Sí estuvo complicadito. Yo solo vi que a Alexander le dio duro a Sarita. ¿Quién le dio duro a Sarita? Sarita. ¿Sarita Alexandra? Sí, Sarita. Ah, Sarita le dio duro a Alexander. Uy, esta Sarita es del diablo. Ay, también. Pero, Erika, te dejan probar la comida que preparan. Con el tema de la comida que preparan es, como es una franquicia, hay ciertos reglamentos. Por ejemplo, con los chicos, por más que quiera, no puedo interactuar mucho fuera del estudio. Justamente, para que no haya malos entendidos, que si favoritos o no. Además, gracias a Dios, yo no tengo nada que ver el momento de votar, de juzgar. Y cuando me han hecho probar platos, ha sido por algo en específico. O porque realmente me va a gustar lo que voy a probar. Pero realmente es por un tema de franquicia. Así que no sufran, amigos, de verdad. Cuando cocinan mal, créanme que yo sufro, en cambio es por el jurado. Ahí sufro. Este, ¿qué más? Andrés es mejor. Tamiro, che, Jorge le dio fuerte a Johan. Sí le dio fuerte a Johan, pero hay momentos. O sea, la gente está viendo ahorita a Jorge como alima, villano. Y no es así, Jorge realmente es muy chévere. Y tiene momentos. Sí, es demasiado chévere. Si pueden dar más, les da duro. Pero de ahí siempre también los está apoyando. David, ¿a quién dieras delantal negro si pudieras? Bueno, en este momento tienen todo. Pero ¿quién le daría su? Le dieron delantal negro si pudiera. Ay, desgraciado. Ay, ¿y por qué? ¿Por qué? No es por malo, pero creo que es como que con la persona que menos afinidad tengo de los competidores que están ahorita. Sí. Cintia también ha generado mucha polémica, pero también tiene un lado muy divertido. A mí la verdad cada uno de ustedes ha tenido algo que yo he valorado muchísimo. Jorge no es malo, es un gran ser humano. Se ve que los aconseja, los ayuda. Pues sí, tiene Andresito. Andres, eres el mejor. Te amamos. La mujer está viendo el endigo. Chicas, cuidado. La mujer está por ahí, Leona, si es que dime hola, mi amor. Marque territorio mamatita. Yo quiero saber si existe algo. No, no, ahí está, ahí está. Está viendo el otro. Dile que se hace con razón que se hace. Oh, Leona, Leona. Oye, ¿qué te iba a decir? Quería decir algo. Realmente con Jorge, con el chef Raúl, yo le tengo muy agradecido. De hecho, ustedes vieron una. En realidad tuve un ataque de pánico, se dice. Y realmente Jorge me sacó. O sea, me sacó de ahí. Y me permitió con su guía seguir cocinando. Y después me dio terapia. Lo que ustedes no ven, o sea, realmente es mucho más largo. Y Jorge habló conmigo y me salvó. Y yo estoy muy agradecido por Jorge. Tengan un poquito más de paciencia. Yo sé que suena fuerte, pero en realidad, pucha, yo les tengo mucho agradecimiento a Jorguito. Sí, la verdad. Es que tengo un chisme de David. No sé si publicarlo. ¿Cuál es el chisme? Es que hay pregunta. Te lo dejo y me dices. Ahí está la pregunta. Oye. Es mi amiga. No puedo tener amiga. ¡Eso! Del queso. Oye. Está bien, está bien. Son súper amigas los chicos. Y ojo, de repente se pueden malinterpretar situaciones, pero de verdad, todos muy respetuosos. Así como se pelean, se quieren, se abrazan, no se van a pelear. Es parte de su momento. ¿Por qué David le dicen saquito? ¿Saquito? ¿Saquito? Eso es nuevo. ¿Es nuevo? No, yo creo que se confundieron con el saquito de Fernando. Claro. Está que llaman la leona. Los tres lucen genial. El cabello, entonces, así es como siempre. David, bien relajado y sincero. Andrés, con una vibra mágica. Son los tres. Ustedes pueden creer que, como hizo Andrés, no me quería. Pensaba que yo era así de trampa en los retos de campo. No lo supo. Ya te perdoné. Estoy en terapia. Ay, ya te perdoné todavía. Sigue. Sigue. A ver, ¿qué más? ¿Qué más cocinaba el señor que era motivador o algo así? ¿Ya salió? ¿Qué motivador hay? ¿Qué motivador? Porque nunca la dejan de gustar por mi salud, por mi bien. ¿Qué tal que algo me caiga mal de los chicos? ¿Saben qué? Un representador. Un episodio y me di cuenta de algo. Que justamente cuando estoy cocinando, Chef Rauch me va a hablar. Y yo sin querer le digo solo Rauch. Muchos los veo que cuando están en el reality, cuando están en el confesionario, están. No, porque Rauch y yo. Ah, no. Pues muy confianzados los señores. Y fue como que un amigo me hizo dar cuenta de eso. Me dijo, oye, le dijiste a Chef Rauch, Rauch. Y yo, no, yo no le dije eso. Sí, mira el capítulo. Y de nada, lo veo y digo, como que Rauch. Y Chef Rauch, Chef Rauch. Chef Rauch. Ya, contestamos. Se pareció. A mí las eliminaciones sí me... Ay, la otra. Hola. Hola. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Ya. Le cuidé mucho a tu Doctor Strange, por si acaso. Solo que sí le hago broma. No, yo te. Gracias. Es muy fácil. Es muy fácil. Entonces, tenemos Padrino de Misión, Padrino de Misión. Bueno, bendiciones. Lo que pasa es que a mí me dicen el Padrino. Bendiciones a todos los que nos están viendo también. Es un tatuaje también. Para encantármelo. Gracias. Gracias, verdad. De Corrali. Ellos van, ven mucho el programa. Hay muchas cuentas también de fans que son chéveres. Dice. Oh. Ay, sí. Que la franquicia prevencia todo lo que los jueces prevencia. Yo lo tengo claro. Me lo están recordando. Oye, Erickita. Una cosita. No sé si es que... ¿Qué va? Si no me sigues. Pero déjame darte una noticia. El día de ayer, el día de ayer, ¿tú viste, David? Estábamos aquí con los muchachos y los muchachos me tatuaron. Mira, aquí. Ay. Es una olla de depresión. Por lo que están escribiendo. Sí. Lo que tanto les gusta, la olla de depresión. Pero si el tatuado... Sí, pero me tatuó el Raúl. Siempre fue el tatuado. Me tatuó la Vicky. Me tatuó Alexandra. Y me tatuó a los... ¿Y qué más me tatuó? Sí, el tío. Dime que... Pero dime una cosa. Cuando tú tatuabas, en el programa, ¿te mataban los chicos o no? ¿Qué pasa? Si eso me... ¿O canta? No, mentira. Cuéntanos ahora. Me de un tatuaje a mí. ¿Puedes continuar por el lado culinario o qué es lo que piensan hacer? Bueno, yo quiero ejercer lo que estudio, que es periodismo deportivo. Y eso es lo mío. Aparte, cocinar para mí es algo que obviamente me gusta. Quisiera alguna vez en mi vida tener un restaurante. Eso sí lo voy a tener. Pero para mí lo primordial ahorita es seguir con mi carrera y ser periodista deportivo. ¿Y tú te quedas un besito? Yo soy tatuador. Yo soy tatuador. He vivido de mi arte desde hace 15 años. O sea, es lo mío. Yo tengo mis salsas. O sea, incluso antes de entrar a Masterchef, tengo unas salsas súper ricas, picantes, obviamente. Pero yo creo que mi vida en Masterchef fue muy bonita, pero le tengo demasiado respeto. Creo que exige mucho. Y a mí me gusta mucho mi arte. Así que yo voy a seguir siendo tatuador por siempre. Solo si Yamil le hace sufrir a Alexandra, valdrá la pena que Andresito no gana el trinco. ¡Ay, qué malo! El siguiente capítulo, el de mañana, está súper chévere porque es el de batallas. Tuvimos reto de batallas. No, puede ser que me lo haya perdido. ¡Loco! ¿Eh? No tiene idea lo que pasó ahí. Loco, no sabe lo que fue. Pero yo tengo algo que nadie a ustedes les pasó. ¿Qué? Ver a Chef Rouch con pachuca. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Era una especie de Harry Potter. Era una especie de Harry Potter con... Profesores negras, sí. Del Caribe. O sea, era una amalgama de personajes. A ver, lo chévere es que para los que no han visto... Este, para los que no han visto... Tiempo extra. Tiempo extra. Es muy divertido porque aparte de ver a todos los jueces cuando se disfrazan, es como otra temática. Es mucho más relajado en ese sentido. En las cocinas, sí. Que aún no deje spoiler. No hay spoiler. Las personas que están viendo en ese momento, y no están al día en el programa, por favor, se les agradece. Pero David salió el día viernes. Estábamos martes. O sea, que ya tuvieron para ponerse al día en el programa. Andresito, el día de hoy, estuvo compitiendo por el pin del chef, lastimosamente. Quien ganó fue... Lastimosamente no se escuchó. Sí, qué mala, qué mala, ¿no? Sí. Oye, no, y no, para mal de todo el Ecuador ganó Yamil. Oh, Erika, eres lo peor. No, no. Es muy a mí. Le sale ahí y empieza a chillarme. No, para nada. No quise decir eso. A veces en realidad yo soy disléxica. Para decir una cuenta de hacerse el programa. Ahorita están todos afuera porque ya terminamos las grabaciones. Y yo sé que hay muchos comentarios y que creen cosas. Pero realmente hasta la final se graban distintas finales justamente por el tema del spoiler, chicos. Así que no crean todo lo que les dicen. Yo sé que hay unos exparticipantes también que quieren como, no sé, si boicotear o qué. Pero la verdad es una experiencia súper chévere para los que entran en las cocinas. Y para mí de verdad es un placer verlos crecer, superarse. Porque de verdad no es nada fácil estar ahí. Dejan a su familia. Dejan sus trabajos, sus estudios. Dejan todo para estar ahí, cumplir un sueño. Y entonces la verdad, eso de verdad lo valoro muchísimo. Les tengo solamente a Miami. ¡Ay, no! Ya me va a dar más de bullying a mí. No, 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 para nada. Yo no tengo mala relación. Es más, a Yanil se la montó muchísimo. Le hago un millón bromas. Millón bromas. Este, Erika, no le has puesto nombre a la sala o ya. ¿Sabes qué? La sala se iba a llamar Fernando. Pero cuando se iba a llamar Fernando, me lo sacan. Pero yo no me acuerdo si le puse el nombre al final o quedó ahí. Este, este, ¿por qué se graba en Colombia? A ver, les quiero, esto es lo que he dicho mil veces. Todo el equipo es ecuatoriano. Los participantes son ecuatorianos. Este, Irene y Caro, por más que vivan en España, es ecuatoriana cuencana. Todos hablamos cuencano. Este, simplemente están allá los estudios, las cocinas. Es muy complejo realmente hacer, hacer ese programa. Es muy complejo, muy, muy, muy difícil. Pero el resto son todos, somos, amigos, somos ecuatorianos. Saludos desde Baños, muchísimas gracias. ¿Por qué todos odian a Fernando? ¿Odian a Fernando? No, en verdad, lo estimamos mucho. Era parte de nuestro grupo. Simplemente, nos parece que él cumplió su meta, él cumplió su objetivo, él quería entrar a Masterchef, lo pudo hacer, estuvo el tiempo que tuvo que estar. Igual él era de las personas que se quedaba también hasta el final. Alguien quedando se levantaba temprano, se levantaba. Y yo sé que, yo sé que iba a la... Sí, era fantástico, la verdad. De verdad que, no, es un buen chico. Es chévere cuando, cuando, cuando no se rinden y tienen que entrar. Y lo pasó, y lo contó Henry muchas veces también. Era la tercera vez que se presentaba a las elecciones, esa que logró entrar. Así, pa, perseverar el cansa. Alguien sabe qué pasó, Nicolás, lo metimos al horno. ¿Dónde creen que sale el filet mío? ¿Se fue Andrés? No, Andrés no se ha ido. A ver, señores, tú no... Oye, diles que sí, diles que sí, para que si vuelen el cuaderno. Vamos a ir a conversar. Oye, no, me da pena que te están echando, te están echando sal ahora. No, él está aquí porque quiere. La sala de Wilson estuvo chévere, sí, porque ya él se la ganó. Este, de ahí, también decían que la sala debería llamarse Yamilazo. No tuvimos varios Yamilazos. Al final, el término de Yamilazo... Claro, es que le salieron como unos dos o tres platos crudos. Sí, entonces ahí está, lastimosamente, este, se quedó con el Yamilazo, y es muy divertido. David, tiempo extra, creo que ya me lo comí. Es que me estaba comiendo una galleta, y no encontré el papel, y por un minuto dije, me comí el papel. ¿Qué es eso que David participa para Mr. World? ¿Qué es eso? ¿Vas a ser, vas a participar en un reinado? ¿No? ¿O sí? No, no, por eso dice Mr. World, no sé qué es Mr. World. Andrés, yo quiero porque quiere lo que puede. Porque es rico. Nada más, así es. Anderita, a ver, trato de estar pendiente de todo. David, ¿por qué eres tan guapo? Diga por qué sus papitos le hicieron... Gracias a mi mami y a mi papi. Gracias. Te lo hicieron con amor. Erika, ¿no te provoca comer a veces esos platos? La verdad, la verdad. No siempre, chicos. Ustedes saben que de repente se mandan unas. Imagínate, me hubiese comido esa cantidad de ajo que el joven David puso en su plato. Me muero. Nicolás, este punto aparecerá en el final. No, Nicolás está bien. Lo pusimos nada más a hornear por Navidad. No, le está bien, está bien. Gracias a Dios, está bien. No fue nada, era lo que pasó. Ya se van a enterar. ¿Por qué quieren levantarse? Para que la gente quiera spoiler. Si te das cuenta, saber lo tan rico que está el programa y quiere dañarse solito, disfruten. Sí, no sean eso. David y Andrés, me pueden ayudar con un saludo. Hola. Hola para ti, tu familia. Hola, Erika. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo le ves al cuencano? ¿Pero cómo le ven ustedes al cuencano? Lo ven todos los días. Mis ojos son como en cielo. Te gustan los ojos de... Santiago dormía al lado de Andrés. Porque no quería... Por favor, cuéntame lo tranquilo. A ver, chisme rápido, chisme rápido. Nosotros dormí... Sí podemos, ¿no es cierto, Erika? Sí podemos contarles eso. Ya, nosotros... Sí. Y tu mujer no dice nada. Lo que pasa... ¿Quién duerme? No, lo que pasa es que el Raúl nos subimos al avión y él nos dijo que roncaba muchísimo. Entonces, nosotros... Nosotros... Ah, ¿te acuerdas de Henry? Ah, vos también roncabas, maldito. Bueno, la cuestión es que roncabas mucho y nos fuimos con el Santiago agarradito la mano. Nos fuimos a dormir en el cuarto estudio. Entonces, para todas las chicas que me selen, yo fui el que más durmió con el Santiago en la casa de Masterchef. El que más durmió. Hay los chicos dependiendo, porque uno roncaba, porque de repente se peleaban, eso de los puertos era fantástico. Pero no, las personas que se acaban de incorporar al live no se ha ido. Andrés, el eliminado fue David, pero él está compitiendo en tiempo extra. Ya me da pena, Andrés, haberte invitado acá. Yo no, no, quiero acá. No, no, yo, yo, yo. Pero bueno, no. Hemos tenido... El otro día estuve a Yamil también en el actuar, a Raulito, y continúan en la competencia. No, simplemente es para echar lora y conversar. Te amo por Dios, di papacito. No. Este... Porque yo repito, ¿no? Este... Hola, mi chiqui. Ay, casi. No sé una vez, estoy con la tecnología. Pero bueno, no se pongan tristes. Andrés continúa, David lastimosamente salió, pero todavía tenga la posibilidad de entrar a las cocinas. Así que estén atentos, aquellos que den tiempo extra. A David, David, ¿te gusta sol? Es muy linda, tiene una linda personalidad, pero somos amigos. Me encanta cuando tiene una linda personalidad. Es como esa niña. Es buena gente. Es buena gente. David, entonces... Sí, razón. No te puedo concretar nada, se fue muy pronto. Se fue muy pronto, David. Si no, quién sabe. Este... Juan Chorri, se ama. Saludos a... Saludarse allí. A ver, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? La respuesta es el misterio de dónde está Nicolás. Lo tenemos escondido, ya. Lo tenemos escondido. La siguiente casa misteriosa capaz que sale Nicolás. Sí, por parte. Qué lindo David. Sol es muy guapa, sí, es una niña muy guapa. ¿Cuánto dura? Dura grabar toda la temporada, casi tres meses, señores. Se siguen diciendo saquito, ¿por qué? Yo creo que sí, con lo del saquito de sal. Sí, no, sí, con lo del saquito de sal. Sí, le creo que salió a este año. No sabía que salió a Andrés. No, no sabía que salió a Andrés. Oye, pero me gusta esto. Hay gente que se pone triste si es que me voy. Mijos, nunca me voy a ir, yo. Nunca me voy a ir. De sus corazones. Él se va a quedar de por vida. En sus corazones. Ah, en sus corazones. No, la verdad, David, ¿a quién prefieres? Solo Victoria. Las dos. Eso, mi hijo. David. Porque volvemos a la quinta temporada, pues ojalá que haya quinta temporada. No solo sale, no sale si está con invitado exactamente. Todo el tiempo están dentro de la casa. Pues sí, te siguen diciendo saquito, mijo, qué pena. Ahora quinta temporada, no sé si la jefa está viendo en este momento y dice algo. Erika, esta es la oportunidad, participaría en Masterchef. Miren, yo, ¿para qué? Sería un desastre, capaz de terminar quemando el estudio. Entonces, no, Tocayo es el mejor. Un Andrés, Andrés Córdoba. Belloso. A mi club de fans, Entre Sol y Victoria. ¿Con quién creen que tiene más química, David? Él se hacía con todo el mundo. Él es un chico encantador. Las patatas caen. Ramón, ¿por qué? Porque son divertidos. También tienen sus momentos. David, ¿cómo te llevas con Iskra? Ya nos contó que recién la estás conociendo. La gente malinterpreta todo. Sí, ya no puedes tener amigas. Ya es algo, ya no entiendes. ¿Quién en quinta temporada? Dice, la jefa acaba de decir. Oye, ¿qué está? Yo no sé, lo acaba de decir. David, aplica para la quinta, papi. Aplica para la quinta. Vamos a hacer varios emprendimientos. La quinta temporada. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que aplique. Pero eso sí. ¿Esa temporada de qué? Esta temporada, a diferencia, yo estaba con emprendimientos. Muchos emprendimientos porque quería hacer juegos. Entonces, yo decía, cuando acabe la temporada, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces, estaba probando emprendimientos. Así que tienen que estar a hacer. Cuéntenlos a morillos. No hay a morillos. Todos se querían. Sobre todo Andrés y Raúl. Este, Andrés tiene que tatuarse el rostro. En esto, Andrés. En Masterchef, te amo. Todas las temporadas de Masterchef son grabadas en Colombia. Ya lo expliqué 25 mil veces. Es un tema de estudio. Se graba Chile, se graba Celebrity, se graba Junior, se graba todo. Porque ahí están los estudios. Pero todos somos orgullosamente ecuatorianos. ¿Por qué se pusieron las patatas? ¿Por qué se pusieron las patatas? No me acuerdo. Bueno, fue Sol que creó un grupo conmigo, con Victoria y Amil. Y le puso las patatas. Entonces, le puso el nombre Rápido. Y ahí, simplemente, yo puse la imagen de una papa con una capa de superhéroes. Nos quedamos así con ese grupo. Ni siquiera son las papas. Son las patatas. Y después comenzamos, intentamos como que hacer un significado. Y en verdad, fue como que las patas. Así que, las patas de amigos. Leito dice, si gana Andrés, me lo tatúo. Mira. Vamos viendo. Mira. Anoten, anoten quién es. Ya bueno, ya te veo quién eres. Leito, Leito, Leito puso. Ya está. Leito. Leito. Dol dice, no me dice que se va a tatuar. Vamos a ver. Yo sí quiero ver ese tatuaje también. ¿Por qué en Reto de Campo no hay mandil rojo? Nunca hemos tenido mandil. O sea, será equipo rojo. Porque mandil rojo, así como tal, no. Ahí el dorado. Que este año se incorporó el dorado. Este año se incorporó el dorado. Así que, David, tú dices, suerte de ganar en tiempo extra. Ah, mira, la gente sabe todo. Sí. Suerte, no digan que fue suerte. Se ganó su lugar. Patatas suena muy vasco español. Es que, claro, también tenemos a la chef Carito. Entonces, nos pega entre el coincano y el españolete. Este, si gana Andrés, me tatúo a Erika. Oiga. Erika, quiero que me des permiso. Yo quiero poner que alguien se tatúe tu rostro. ¿Puedo? Yo te juro que pongo y algún loco se tatúa. Bueno. Y lo tatúas tú. Por favor, pero sea que es bonito. No, no, no. Bonita, más bonita no se puede. Solo quería tu permiso. Ya, ya está. Sí, dago falta. Mañana pongo eso. Mijo, salió. Master Chef Celebrity. No sabemos el próximo año si va a haber celebrities, si va a haber qué. Siempre hay cosas nuevas. Siempre tratamos de que hayan cosas nuevas para que justamente el público no se aburra. Ojo, no se quiere generar polémicas ni controversias. Y yo siempre pido que, por favor, no lancen hate a los participantes porque el trabajo que están haciendo es muy complejo. Salir de las cocinas no es porque eres mal cocinero, porque no tienes talento. Eso simplemente es un reto más y ahí el que comete más errores es el que se va. También a veces creo que las personas no entienden que es full diferente cocinar en las cocinas de Master Chefs que cocinar en la casa tranquilo. Sí, claro. Definitivamente. Definitivamente. Ya tienes uno que dice, yo me la tatúo. Ahí está. Yo uso a Allen por interno con Andrés. Entonces, imagínate si acá me bonita, es lo único que me preocupa. Pero bueno, chicos, ya vamos a llegar a nuestro fin. Vamos a hacer alguna pregunta como interesante. Andrés, eres fuerte, eres muy fuerte. Te admiro mucho porque siempre estás dando lo mejor de ti. Eso es admirar. Te reto a que hables, no sé de quién. No sé ni quién es. Te puedo hacer un edit para ti para que lo veas. Te pareció triste la eliminación. Yo siempre me termino poniendo triste al final porque les voy agarrando mucho más cariño a los chicos. Porque sí es... Y ahí me mando mi sermón que a veces sale al aire y a veces no porque obviamente grabamos mucho. Todos tienen talento en Master Chefs. De esta temporada soy fan de los patatas. Miren, los patatas también tienen su... En la cuenta... Nuestros fans. Hablan mucho sobre el tema de la polémica. Sí, normalmente a veces... A veces, sí, ya que se puede hacer. Está bien, cada uno tiene que desahogarse. Pero igual la última vez que nos vimos en la fiesta navideña, hicieron en Guayaquil. Desde la costa fuimos todos hasta Solita, que también lanzaron Hate. Y en Quito estuvo Andresito, estuvo Raúl, Ayria Sol y alguno de los chicos. También. David, cuando un live con todas las patatas en Instagram. Ya ahí hablen con David por interno. A ver cuando hace... Sí, tenemos que hacer. No, spoiler, por favor. Andrés Cáez que me dice su inspiración en su Leona. Y Amelia es lo más tierno. Es tierno. Gracias.